Hola que tal, gracias por visitar el canal Momento TV Show. Familiares de un joven residente en el sector Boca de Niwa, San Cristóbal, se encuentran consternados luego de que éste sufriera graves quemaduras a manos de su expareja en un incidente aún por esclarecer. Manifiestan estar desconcertados e indignados con este acto repentino de parte de la nombrada Annie Margarita Nin, expareja de la víctima, ya que aseguran, los familiares, se trata de un joven de fe, de su casa a su trabajo, un, buen muchacho, que atiende a sus muchachos y los domingos hasta da culto. El afectado, identificado como Jimmy Baez Morvan, un joven evangélico de aproximadamente 30 años, se encuentra actualmente hospitalizado tras recibir agua caliente cuando se disponía a salir de su vivienda. Ante este trágico suceso, los familiares de Jimmy claman por justicia y exigen que Annie Margarita sea detenida, argumentando que si la situación fuera al revés, el joven ya estaría tras las rejas. Estaban separados porque ella varias veces le había hecho varias cosas sentimentales al hermano mío, y mi hermano aguantándole todo a ella, él ya no quería vivir con ella, relató una hermana de la víctima. A través de declaraciones recogidas por JHN Noticias, los allegados de la víctima hacen un llamado a los familiares de la agresora para que la entreguen a las autoridades por los medios correspondientes. El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad, resaltando la importancia de abordar la violencia de género y brindar protección a las víctimas. Las autoridades continúan investigando el incidente para esclarecer los detalles y llevar a cabo las acciones legales pertinentes. Por otro lado, autoridades confirman la identidad de Danielis Reynoso Mercado como el joven que resultó sin vida la mañana de este martes, luego de ser sorprendido en el interior de una banca del consorcio Loteca. La banca está ubicada en la carretera Jaagua, frente a la estación de combustibles nativa próximo al sector Los Reyes de esta ciudad de Santiago. El hombre, de aproximadamente unos 30 años, fue ultimado por miembros de la Policía Nacional al ser sorprendido alrededor de las 5 de la madrugada dentro del citado establecimiento. De acuerdo con la información proporcionada, el fallecido portaba un arma de fuego marca Star Calibre 22 milímetros, serie no legible, con su cargador y dos cápsulas. Además, también tenía en su poder dos armas blancas, una pinza, un alicate de presión, un destornillador y un teléfono celular.